sean todos bienvenidos a divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso en el programa de hoy vamos a comentar la breve pero intensa trayectoria de un ícono italiano de la belleza de aspecto natural designada embajadora universal por las causas sociales también exhibió una destacada labor como pintora y fotógrafa estamos hablando de gina l'olobrigida nacida un 4 de julio de 1927 en roma al igual que muchos contemporáneos de la posguerra italiana su estrellato se basa en la sencillez como belleza rústica e impoluta en contraposición con el glamour artificial con el que se suele asociar a las estrellas femeninas de hollywood en la época dorada l'olobrigida estudió escultura en la universidad pero comenzó su carrera en concursos de belleza apareciendo posteriormente en el reparto de numerosas coproducciones franco-italianas como la película de rené clair bella de noche en 1952 en su italia natal saltó a la fama por dos películas emblemáticas del llamado neorrealismo rosa tituladas pan amor y fantasía y pan amor y celos estrenadas en 1953 y 1954 respectivamente su aparición en la película la mujer más bella del mundo no sólo confirmó su talento actoral sino que también le hizo merecedora del mismo sobrenombre del título de la película inevitablemente su carrera en hollywood despegaría al coprotagonizar junto a jules brinner la película bíblica salomón y la reina de saba en 1959 sin embargo fue dos años más tarde mediante su rol en el film cuando llegue septiembre junto a rock hudson que se ganara la aprobación unánime del público y la crítica americana durante la siguiente década tuvo un breve romance con jerry lewis y si bien siguió relacionada al cine su carrera daría un giro ostensiblemente distinto al triunfar como periodista gráfica a pesar de estar retirada de la gran pantalla lolo prigida siguió la tendencia que caracterizó a otras estrellas femeninas de su generación aceptando papeles en culebrones televisivos de baja calidad en los años 80 como fue en su caso falcon crest la actriz recordada por títulos notables como notre dame en parís y hotel paradiso se retiraría de la pantalla en 1997 aventurándose en la política y convirtiéndose en candidata elegida al parlamento europeo en representación de su ciudad natal soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial de divas del celuloido la columna semanal de cine de la cultura del payaso los invito a encontrarnos en la próxima emisión les dejo un gran saludo y les agradezco la atenta escucha hasta pronto